En San Luis Potosí hace algunos años se generó un organismo intermunicipal por acuerdo de los tres municipios Soledad, Cerro de San Pedro y San Luis Potosí y fue como vimos nacer al Interapas. Durante estos años el Interapas ha tenido aciertos pero también ha tenido muchos hierros. Lo que nosotros vemos en el organismo es que tiene una situación financiera bastante complicada, que algunas zonas de la ciudad, de la zona metropolitana y de estos tres municipios presentan graves problemas en el suministro del agua desde hace mucho tiempo. Ha existido mucha desorganización dentro del organismo. Hoy mismo tenemos un director en el que tenemos muchas dudas de su perfil técnico porque su perfil es abogado y el propio decreto habla de otro tipo de perfil que tuviera que estar en ese cargo. Estamos enfrentando una crisis agravada del agua y el llamado que hice yo en lo personal fue pedirle a los alcaldes que se dieran la oportunidad de sentarse en una mesa y analizaran la posibilidad de replantear la forma en la que se presta este servicio.